A un mes de que por instrucciones del gobernador Guillermo Pacheco Pulido, el helicóptero Augusta fuera puesto a disposición para la atención adecuada y oportuna de pacientes en situación de emergencia, se han realizado 32 traslados aéreos, de acuerdo a los reportes del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, Suma. De los 32 servicios de ambulancia aérea, 10 fueron para atención ginecológica especializada, 15 en apoyo a personas que requirieron atención en traumatología, 6 por urgencias, una de ellas por infarto y una en apoyo al servicio de procuración de órganos. Los municipios desde donde se han trasladado a los pacientes son Zacatlán, Jicotepec, Acatlán, Tepeaca, Libres, Teciutlán, Huautzinango, Venustiano Carranza, Cholula, Istepec, Tecomatlán, y Tehuacán. Los nosocomios a los que se han trasladado los pacientes vía aérea son Hospital de la Mujer, Hospital para el Niño Poblano, Hospital de Traumatología y Ortopedia, Hospital General del Norte y Sur, todos en la capital, así como los hospitales generales de Teciutlán y Tehuacán. Con estas acciones, el gobierno de Puebla garantiza el uso correcto de los bienes del Estado y en beneficio de los ciudadanos, por lo que se dará continuidad a los usos de aeronaves para las emergencias médicas y protección civil. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.